Muy buenas tardes, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Como estamos hablando del infierno, y saldrán cualquier cantidad de charlas sintéticas sobre eso, pues nosotros sí construimos nuestro propio infierno. Somos responsables de acceder a él o acceder al cielo, ¿cierto? Entonces, una de las señas que estamos en un infierno es nuestra situación real de tristeza, del no tener, del desesperarnos. Y muchas señas que nos quitan la tranquilidad, ¿cierto? Pero entonces, hay muchos autores que conceptualizan el infierno, que conceptualizan la palabrita de infierno. Y ellos nos han dado muchas, muchas buenas armas, o muchas buenas razones y reflexiones para entender qué es el infierno. O qué no, sí, qué es el infierno, qué es el satanismo. ¿Cierto? Entonces, ustedes dicen, pero, ¿el satanismo cuándo nació? Si hoy en día también estamos en caos. Entonces, ustedes podrían filosofar cuándo nace el infierno, cuándo nace el satanismo, de dónde viene, quiénes son los representantes de ese diablo con culo rojo y pelado y pelos en el pecho. Es un mini Tauro, más o menos. ¿Un qué? Bueno, es de la mitología griega. Entonces, ustedes, como filósofos, también pueden indagar, ¿dónde estoy? ¿Habrá algo más allá de lo que nos dice el satanismo? ¿Habrá algo más allá de lo que nos dice la religión? ¿Qué tan cierto es ese mundo mitológico donde hay poderosos que quieren mantener un poder a través de la fuerza y de la maldad o de la fuerza y de la tal bondad? ¿Quiénes son esos precursores del satanismo? ¿Cuál es el perfil, pues para yo decir, que soy satánico o no? ¿Cuáles son los mismos síntomas de quienes están en una corriente satánica? Entonces, ahí es donde ustedes se van a dar cuenta, como filósofos, que uno definitivamente, hasta para este tema tan corto, hay que investigar, hay que filosofar, hay que espiritualizar. Y en esa integridad del satanismo, de muchas cosas, cada uno va a entender muchos puntos de vista el satanismo. Para mí, hay un satanismo social, pero no como un satán diablo rojo, ¿cierto? Sino como una mala administración. Hay un satanismo psicológico, donde mis pensamientos son tristes. hay un satanismo familiar, donde hay un caos, que también es social. Hay un satanismo existencial, donde nosotros la existencia no la entendemos, no entendemos ni siquiera qué hacemos acá. y estamos constantemente señalándonos y señalando a todo el mundo, y tristes, ausentes de amor. Hay un satanismo lingüístico, donde las palabras que se pronuncian hoy en día son tan extraordinarias que maltratan, o son tan extraordinarias que creemos que es la verdad, o son tan extraordinarias esas palabras que nos llevan a construir nuestro propio universo de acuerdo a la conceptualización de cada palabra, el poder de la palabra, y somos infelices porque no tenemos una palabra que nos alivie y que nos dé formas de ser mejor. Entonces, el satanismo en sí es un todo. Y dentro de ese infierno, que hay muchos satanismos, hay mucho satanismo, dentro de ese infierno hay otros que tienen su propio cielo, y no perciben el satanismo. ¿Por qué? Porque ellos no se involucran a esos postulados, a esas frases lingüísticas o a ese metalenguaje que maltrata, sino son todo lo contrario. Y como uno está en el todo y el todo en el uno, entonces se mantiene el equilibrio. Y el que quiera encontrar su infierno lo encuentra y el que quiera encontrar su cielo lo encuentra y logra satisfacciones. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias.